La abuelita mató a su novio porque él ya no la quería y no lo traía a casa de ser No más porque las morías Trajeron dos cuerpos muertos al fondo de una parecida Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de espera, el otro era el de Laura Garzal La maestra de la escuela, la última vez que se dieron, ven a lo mando a llamar, cariño de la armadilla Tú no te puedes casar, decías que me amabas, era cuestión de esperar Tú no puedes hacer eso que pensar a mi familia No puedes abandonarme después que te dirigirá, no digas que no me quieres Como antes sí me querías Pero vine a despedirme y mi hombre contestó Tengo a mi gloria panzona, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que es cada vez que pasó No sabe a qué estaba alemada Cristo me temo cerca de la bolsa de su abrigo Sampo la escuadra cortina Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Que me mató Yo lo sac�é con alguien ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué?